Buenas semanas, Katherine. Y mire, usted ya está a punto de terminarse su tanque de gasolina, ya está a punto de vaciarlo. Bueno, pues ponga mucha atención porque al parecer, al parecer, llegó lo que tanto habíamos esperado. La promesa que se hizo desde hace ya seis años, poco menos de seis años, de que México contaría con gasolina de 10 pesos por litro, pudiera estar a la vuelta de la esquina. Esto debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum encabezaron este sábado el inicio de operaciones formal de la refinería Olmeca, la refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco, en un evento en el que estuvieron pues representantes de Pemex, también de la Secretaría de Energía, del gabinete del mandatario federal. En fin, hoy, este sábado, se dio oficialmente el inicio de producción de gasolina y diésel en la refinería Olmeca, allá en Paraíso, Tabasco. Esta refinería que después de dos años de haber sido inaugurada en una primera etapa, primero lo dijeron así, se inauguró una primera etapa, primero se había dicho se va a inaugurar el 1 de julio del 22 de 2022, llegó la fecha 1 de julio del 2022 y se inauguró. Después nos dijeron, no es que esa inauguración fue de una etapa previa, todavía falta la inauguración buena. Y así nos fueron dando fechas y fechas y fechas, hasta que finalmente este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó, ahora sí, el arranque de la producción de gasolinas y diésel en la refinería de Dos Bocas, en la refinería Olmeca, allá en Paraíso, Tabasco. Esta refinería que costó 16 mil millones de dólares, lo que equivale a 330 mil millones de pesos. Tres veces más de lo que se había anunciado en un inicio, tres veces más de lo que se había proyectado en un inicio, inicia operaciones, le reitero, dos años después de la inauguración, producirá gasolina y diésel de bajo azufre. Quienes pues estaban esperando la fecha aseguran que ahora sí México será autosustentable en cuestión de combustibles. Veremos qué garantía se tiene de que ya se verá en el corto plazo una reducción en los precios de las gasolinas. Les soy sincero, no hay ninguna garantía, no hay ninguna esperanza de que los precios de la noche a la mañana caigan hasta los 10 pesos como se había prometido, una promesa que después el presidente Andrés Manuel López Obrador pues simplemente negó meses atrás, dijo que él no había prometido la gasolina a 10 pesos, cosa que todo mundo vimos, hay pruebas, están las grabaciones, en entrevistas, en su campaña presidencial, él dijo que la gasolina va a estar a 10 pesos por litro, ya se supone que ya está en operación esta refinería de Dos Bocas, esperemos a ver cuánto tiempo pasa para que las gasolinas empiecen a ver una reducción, si es que empiezan a tener una reducción. Se lo digo, se antoja algo bastante difícil, sobre todo en un mundo que va apuntando hacia otra dirección totalmente contraria, hacia las energías sustentables y no ya al consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, pues ahí está, la fecha llegó, la refinería ya está refinando, es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura, que ya está refinando, no le sorprenda que después vuelva a haber otra inauguración para, ahora sí que refine, ya no sabemos el cuento, hubo un tren, hubo un tren que se falseó, un tren que iba a la IFA, que se falseó y que simplemente nunca existió. Esperemos que esto no sea otro cuento chino.